Música Hace unos años, una de las bodegas de Castilla y León más prestigiosa en la elaboración de vinos tintos lanzó al mercado un vino blanco de guarda envejecido en barrica, que en poco tiempo se ha convertido en una referencia. Curiosa por el acierto de esta decisión, le pregunté al enólogo cómo se le había ocurrido crear un vino blanco cuando su bodega estaba sentada en unos pagos famosos por sus tintos. Este profesional me reconoció con humildad que fue por casualidad, ya que por error injetaron en unos viñedos de tempranillo la variedad Sauvignon Blanc y en vez de arrancar las vides, decidieron esperar a ver qué pasaba y unos años después lanzaron este vino blanco que ha tenido mucho éxito en el mercado. Al darse cuenta de su meteduna de pata, el enólogo actuó con calma y curiosidad, una actitud que le ha servido a su empresa para volver a triunfar en el mercado. Y es que actuar de forma visceral en situaciones críticas no sirve de nada, es mejor respirar hondo y pensar en alternativas que pueden convertir un error en un negocio.